Dos personas lesionadas, entre ellas un fotógrafo, dejó como saldo el fallido operativo de disuasión que policías estatales hicieron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, en la calle de Bustamante con Guerrero, para tratar de dispersar la movilización de maestros de la Sección 22 del Magisterio Oaxaqueño que intentaban ingresar al Zócalo para manifestarse. La dirigencia de la Sección 22 solicita que tengamos una interlocución con quienes están al mando de este operativo. Nosotros hemos definido llevar a cabo una acción política, pero sabemos que el gobierno del Estado no está demostrando voluntad política, por el contrario, hemos visto su respuesta hacia este movimiento. Estamos viendo que están haciendo uso del medido de la fuerza, porque están utilizando gases en el momento en que nosotros pretendíamos avanzar y poder llevar a cabo nuestra acción política. Además tuvieron que desalojar a los alumnos de la Escuela Primaria Basilio Rojas, que se encuentran a unos 100 metros, luego de que elementos de seguridad pública lanzaran gas pimienta. Debido a esto, el dirigente de la Sección 22, Eloy López, acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, exigieron una reunión con el responsable del abuso de poder. Por lo tanto, exigimos que en este momento se presente el que está a cargo de este operativo y podamos decirle con mucha claridad cuáles son los propósitos de nuestra movilización. En tanto esto no sea así, responsabilizamos al gobierno del Estado de todas las acciones que se tengan que emprender, puesto que con esta acción que acaban de realizar, están demostrando que no hay la voluntad política. Durante la reunión con el capitán José Aniceto Sánchez Aldierna, los ánimos se crisparon y a pesar de que en el lugar se encontraba un representante de la Secretaría General de Gobierno, que era lo que solicitaban los manifestantes, no se reunió con ellos argumentando que quien debería hacerlo era un representante del YEPO. Finalmente, el argumento para que no accedieran al Zócalo era que ya había otra manifestación y no podían realizarse dos al mismo tiempo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.